Música Ten cuidado que la calle se ha maldentado Hasta el mas chico es avesado Ten cuidado que las balas andan buscando Tener mas frio para estar mas ranqueado Es una advertencia en esencia Pues la calle se ha vuelto un lugar Donde no existe la clemencia Hay demencia en abundancia Y ambulancias van y vienen en corta distancia Con los cuerpos llenos de ploma sustancia La conciencia rancia de muchos Hace que tos tu sed o la neces Si de esto crea de cualquier manera No hay excusa para una muerte Asura burlas al destino primo Cambia de camino mientras este vivo Que no se en vano piensa en tus hermanos En tu madre, en tus hijos Que por ti podrían acabar en el maquíjano Y fijo que eso es mientras en ese lado de la ley estés Que no ves Que las balas no distinguen quienes ni de que edad es Hombres y mujeres caen por igual No hay quien rija ni ponga una ley Matar al rival por ley La realidad no es play en el imperio de la calle No hay rey Que pasa si tengo la precisa man Aquí en el barrio me respetan y nadie me mortifica Si soy el que la lleva acá El que se va de avance el bravo y el que la ley aplica Ando en maquinao marcando mi territorio Si se van de frío no llegan ni al consultorio Le meto plomazo hasta de su positorio Y a su batería la quemó en el velorio Ten cuidado Que la calle se ha maldentado Hasta el más chico es avesado Ten cuidado Que las balas andan buscando Tener más frío para estar más tranquiados Desde los 12 años ya están haciendo el daño Y siempre están los callejones de un solo caño Cada año hay más frío Por los gremios y los premios Son los cupos, no hay truco Entras caminando y sales embolsado Ya no existe el mano a mano de antaño Y ni los cuchillos, puñales o puertuquillos Esos ya están pasados Hasta el machibolo carga su fierro Ya es cada vez más avesado Cuentan fríos como trofeos Y RQs como currículos de empleo Cada ingreso a Sarito, Luri, Gacho En su curso más para su graduación como sicarios Desde adentro residentes presidiarios Siguen dirigiendo a su banda Y planeando los trabajos O haciendo una lista alegra De quienes se van abajo Pero para un pendejo Siempre hay otro más pendejo Siguen mi consejo Viejo, deja eso No seas terco ¿Qué pasa si tengo la precisa man? Aquí en el barrio me respetan Y nadie me mortifica Si soy el que la lleva acá El que se va de avance El bravo y el que la ley aplica Ando en maquinao Marcando mi territorio Si se van de frío No llegan ni al consultorio Le meto plomazo Hasta de su positorio Y a su batería La quemó en el velorio Ten cuidado Que en la calle se ha maleantado Hasta el más chico es avesado Ten cuidado Que las balas andan buscando Tener más frío Para estar más rankeado Ten cuidado Causa Que en la calle te avanza Ten cuidado Causa Que en la calle te avanza Subcunde Subcunde Admitiendo Como siempre Saliendo del molde Logan Barabino Animation Si Esto es la realidad La verdad de la calle Yeah 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 Subcunde Si 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 Gracias por ver el video.